Música Pueden sentarse Hoy celebramos a San Antonio de Padua No lo puedo dejar de mencionar porque En mi familia Me enseñaron una gran devoción A San Antonio Y es un gran santo Felicito a la parroquia San Antonio de Padua En Las Cañitas, en Boaco Fue un gran predicador De la verdad del Evangelio Hoy no vamos a hablar de él Pero le pedimos que interceda por nosotros Para que nos mantengamos alejados de los errores Y que nos ayude a salir del mal A nosotros y a muchas personas También hoy nos alegramos Porque vamos a consagrar al corazón de Jesús A los hermanos de Mosaire Que es Tienen la tarea de rezar por nosotros los sacerdotes El movimiento de oración Por los sacerdotes y religiosos Religiosas Agradezco al Padre Omar Que es el animador De la diócesis De Mosaire Mis agradecimientos a la fundadora Doña Rina Que está con nosotros Es amiga Hermana Y la conozco de muchos años Y le agradezco Porque Dios La ha utilizado Para fundar este movimiento de oración Y le agradezco su presencia Y siempre sus orientaciones Cómo debemos llevar cada día mejor Mosaire en nuestra diócesis Y a cada una de las animadoras De las zonas pastorales Y a cada uno de ustedes Las representaciones De cada una de las zonas pastorales Que están aquí Me han dicho que han venido representaciones Porque no pueden venir todos los miembros Los demás Los que no han podido venir Lo están haciendo su consagración A través de la radio La televisión O las redes O el Facebook Están unidos a nosotros Mis saludos y mis agradecimientos Me han acusado De que Mosaire Para el Obispo de Granada Son sus mimados Sus mimadas Y es cierto Porque Es cierta esa acusación Porque para mí Es muy importante Su tarea De rezar Por nosotros los sacerdotes Aquí Así que Felicitaciones Y ánimo Después de El credo Vamos a hacer La consagración En este día En la primera lectura Del profeta Ezequiel Les anuncia A los deportados En Babilonia La restauración De la monarquía De David Usando la imagen De una rama Tierna De cedro Que el Señor Plantará En la montaña Más alta De Israel Después Hemos hecho El Salmo 91 Salmo responsorial Se une A la primera lectura Para afirmar Que el justo Crecerá Como una palmera Se alzará Se alzará Como un cedro De Líbano Plantado En la casa Del Señor Crecerá En los atrios De nuestro Dios Y en el Evangelio Jesús Habla del reino De Dios Mediante dos Breves parábolas Comparando el reino De Dios Con una semilla Que crece Por sí sola Y a un pequeño grano De mostaza Que se desarrolla Hasta convertirse En un frondoso Arbusto Y para aquellos Que a lo mejor Queremos resultados Inmediatos Y vemos Que el reino De Dios No avanza Como quisiéramos San Pablo En la segunda Lectura Nos recuerda La importancia De caminar En la fe Aunque todavía No veamos Lo que esperamos Es decir Esta liturgia De la palabra De hoy De este domingo Nos dice Que todavía Hay vida Todavía Hay esperanza Que lecturas Más importantes Que mensaje Más esperanzador El que Dios Nos regala Hoy Hay vida Aunque todo Parezca tan poca cosa Dios es capaz De generar vida Y darnos esperanza Porque así Es el reino Crece Sin mayor Espectáculo Pero sigue Creciendo Aunque nos Parezca complicado A veces Dios Sigue trabajando Un tierno Ramo Del viejo Tronco Bastará Para que Dios Mantenga La esperanza En el pueblo De Israel De un viejo Cedro Saca una rama Tierna Y la planta En la montaña Más alta De Israel Para que eche Brotes Y dé fruto Y se haga Un cedro Noble Queridos hermanos Y hermanas Por muy viejos Y atrofiados Que parezcan Nuestros caminos Nuestras familias Nuestra situación Como sociedad Nicaragüense Dios es capaz De generar Signos de vida Y mantener Nuestra esperanza Por muy insignificantes Que parezcan Esos pequeños signos De vida Nuestro alrededor Con ellos Dios Va manteniendo Nuestra esperanza Y va haciendo Que el justo Crezca Lo sano Y frondoso La historia Del pueblo De Israel Recoge Episodios Tristes En los que El pueblo Da La espalda A su Dios Hay acontecimientos En que pareciera Que el pequeño Grupo Elegido por Dios Va a desaparecer Pero el Pero el proyecto De Dios Siempre Se mantuvo La historia De nuestra iglesia Católica También tiene Esos altos Y bajos Ha habido Etapas De las que No nos sentimos Muy orgullosos La iglesia Ha pasado También Por periodos De persecución En los que Pareció Que el reino De Dios No avanzaba Ha habido Etapas En las que La iglesia Se ha estancado Con métodos Que no son Muy propicios Para la propagación Del reino Pero siempre Pero siempre El Espíritu Santo Ha hecho surgir Hombres y mujeres Como el santo Que celebramos Hoy San Antonio De Padua Que combatió Las herejías De su tiempo Por eso fue un gran Predicador Combatiendo herejías Hombres y mujeres Valientes Que han sacado Adelante Su proyecto Y la semilla Sembrada Germina Y la planta Sigue creciendo Porque no es Un proyecto Humano Si no es Un proyecto De Dios Dice la palabra De hoy Que el reino De Dios Una semilla Que crece Por sí Sola Jesús Nos explica El crecimiento Admirable Del reino De Dios Mediante Dos comparaciones La semilla Que crece Por sí Sola Y el grano De mostaza El reino Que aquí Se contempla En este Evangelio No es El reino Interior Del alma Ni el reino Escatológico De la vida eterna El reino De que aquí Se trata Es del Tiempo Intermedio El tiempo De la iglesia Nuestro tiempo Actual Comunidad De creyentes Fundada por Jesús Siempre en marcha Siempre sintiendo Las asperezas Del camino Pero alentada Por la fe Comparando Los orígenes De esa Comunidad Con su estado Actual Se puede Apreciar Un maravilloso Desarrollo Cuantitativo Y cualitativamente Para los que Somos Impacientes No desconciertan Las leyes Que rigen Este reino De Dios Que muchas veces No permite Que se desarrolle Tan rápido Como nosotros Exigimos Para los Contemporáneos De Jesús Con los pocos Conocimientos Científicos Que poseían Les era Inexplicable El fenómeno Por el cual La semilla Sembrada Terminaba Y la planta Crecía Misteriosamente Incluso En la noche Mientras el Hombre Dormía La misión De la iglesia Es sembrar Pero es A Dios A quien Corresponde Hacer Que la palabra Sembrada Germine Se desarrolle Y desfruto Ese misterio Es el que Nos desconcierta Muchas veces Porque los Resultados Los quisiéramos Para Ya Y Dios Puede Tardar Pero aún En medio De la noche Oscura Aunque todo Parezca Imposible Y nuestra Esperanza Se depanesca La planta Seguirá Creciendo La iglesia Seguirá Avanzando Al ritmo De Dios No Al nuestro Cuando Sembramos Una plantita Quisiéramos Estirarla Para que Ya crezca Y dé frutos Si es parte De nuestro Jardín Quisiéramos Verla Ya con Flores Inmediatamente Después De sembrarla Pero eso Es un Tanto Complicado Con los Métodos Naturales Todo Sucede Al ritmo De Dios No se Nos olvide Ese Detalle Porque Así También Sucede Con Las Semillas Del Reino Cuando Creamos Una Comunidad Un Grupo O Un Movimiento Dentro De la Iglesia Siempre Quisiéramos Que la Gente Se Aglomerara Y Que Aquel Proyecto Diera Resultados Inmediatos Pero El Plan De Dios Puede Ser Otro Cuando Vemos Que El Mundo Cae Cada Vez Más Bajo El Dominio Del Pecado La Corrupción La Violencia El Odio Y Que Predicamos La Palabra De Dios Desde Las Azoteas Usando Todos Los Medios A Nuestra Disposición La Radio La Televisión Las Redes La Internet Y Todo Lo Que Está A Nuestro Alcance Pero Que La Pesca Resulta Poca Podemos Caer En La Desesperación Pero El Reino De Dios Sigue Creciendo Aunque Parezca Muchas Veces Desapercibido Sigue Creciendo El Plan De Dios Aunque Nosotros No Lo Veamos Porque Aunque Sabemos Donde Hemos Sembrado La Semilla No Podremos Escudriñar El Corazón Del Hombre Para Ver Cuánto Ha Crecido En Él La Semilla De La Palabra Sembrada Solo Dios Que Conoce Nuestro Interior Conoce También La Lucha Que El Hombre Libera Contra El Pecado La Iglesia Tenemos La Misión De Sembrar Infatigablemente La Semilla Pero Es A Dios A Quien Corresponde Dar El Crecimiento Lo Importante Es Sembrar Y Regar Aunque Sean Otros Los Que A Su Tiempo Vengan A Recoger La Cosecha El Dueño De La Viña Es Dios El Trabaja En El Misterio Del Silencio El Hombre Siembra Con Esperanza Confiada Porque Dios Hace Su Parte Y Dios Lo Hace Bien Dice El Evangelio Como El Grano De Mostaza Aunque A Nosotros Nos Gusta El Espectáculo Las Multitudes Dios Actúa De Manera Muy Sencilla Siempre Ha Sido Así El Reino No Se Hace Presente De Modo Espectacular Ni Grandioso Un Día Se Hará Realidad Plenamente Pero Mientras Tanto Dios Ya Está Actuando En Este Mundo A Través De Hechos Aparentemente Sencillos E Irrelevantes Así Como El Grano De Mostaza Tan Pequeño Es Capaz De Hacer Surgir De Él Un Arbusto Suficiente Para Como Para Alojar En Él A Las Aves Así También El Reino De Dios Crece Desde Hechos Sencillos Y Muchas Veces Insignificantes Pero Capaces De Alojar En Él A Hombres De Todas Las Naciones Querido Hermano Y Hermana Aunque Tú Creas Que No Tienes Mucho Que Ofrecer Para La Construcción Del Reino De Dios Una Pequeña Semillita De Mostaza Basta Lo Poco Que Tú Tienes Es Suficiente Para Ofrecerlo Por La Iglesia De Lo Demás Se Encargará Dios Aunque Te Sientas Incapaz O Indigno El Pequeño Granito De Mostaza Que Tú Tienes Es Suficiente Para Que Dios Haga Crecer Su Iglesia Y Termina Diciendo El Evangelio Que Los Pájaros Anidan En Sus Ramas Finalmente Esta Comunidad Cristiana Nuestra Iglesia Católica Es Es Comunidad De Acogida Que Acoge La Primera Lectura Dice Que Esa Rama Tierna Tomada Del Árbol Y Sembrada En La Montaña Más Alta De Israel Servirá Para Que Aves De Todos Los Colores Puedan Alojarse En Ella El Grano De Mostaza Que Se Siembra Y Hace Surgir Una Planta Suficientemente Grande Como Para Alojar A Aves Del Cielo También Nos Dibujan La Universalidad Del Reino Y Esa Acogida Que Debemos Mostrar A Las Aves Dice De Todos Los Colores En Nuestra Iglesia Católica Acogemos De Todos Los Colores Nuestra Comunidad Católica Acoge A Los Hombres De Todas Las Condiciones Sociales Políticas Y De Todas Las Razas Nuestra Iglesia Católica Es Una Comunidad Incluyente Nunca Excluyente Le Pedimos A San Antonio Le Pedimos Al Corazón De Jesús Y Le Pedimos A Nuestra Madre Santísima Que Nos De Esa Fe Esa Confianza Esa Certeza Ese Ánimo De Sembrar La Semilla Y Confiar Que Dios Aunque El Hombre Duerma En La Noche Y Aunque La Noche Sea Oscura El Reino De Dios Sigue Creciendo Vamos A Continuar Nuestra Celebración Hacemos Juntos La Profesión De Fe Y Después La Consagración T T Gracias por ver el video.